Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mira, hoy tengo para ti un vídeo que es muy poquito habitual en mi canal y te voy a hablar de los ingresos pasivos reales, sin necesidad de inversión, sin necesidad de hacer nada, son realmente pasivos y van asociados a tus gastos diarios. Te estoy hablando de cuentas bancarias, de tarjetas bancarias que te dan dinero ya sea por gastar con esas tarjetas, que se llama cashback, o bien tarjetas que te pagan simplemente por tener ahí el dinero en determinadas cuentas. Esas se llaman cuentas remuneradas. Pueden existir o no en tu país, mayormente sí existen en todo el mundo. Hay bancos y casas bancarias que se dedican a esto, está muy muy de moda y podemos aprovechar nosotros para mirar las cuentas que haya en nuestro país y ver cuánto nos puede rentar simplemente o por tener el dinero o por hacernos con una tarjeta y gastar con ella para generar un regreso de nuestros gastos a través del cashback. No te vayas, va a ser un vídeo súper cortito, en el cual te voy a dar estas dos opciones de ingresos pasivos, ya sea con cashback o con cuentas remuneradas. Vídeo muy cortito, te invito a que te quedes hasta el final. Te voy a contar mi experiencia personal en estos dos modelos. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, vamos a ver claramente lo que es una cuenta corriente remunerada y una cuenta con cashback. Son dos modelos que te van a dar dinero en pasivo, uno gastando y otro sin gastar. Yo tengo las dos opciones en tres o cuatro bancos diferentes, los he probado en distintos momentos los pasados dos años y te voy a decir que para mí, para mí, el modelo más rentable fue una cuenta remunerada. Fue más rentable porque no moví el dinero. Pero bueno, vamos a ver. La cuenta remunerada es aquella que nos ofrece un interés por el dinero que depositemos en ella. De manera automática. Nosotros no tenemos que hacer nada. Simplemente asegurarnos de que nuestra cuenta tiene el modelo de cuenta remunerada y ya está. Metemos ahí nuestro dinero y lo dejamos. Tiene movilidad. Nos permite ahorrar. Nos da liquidez en todo momento. Podemos sacar dinero sin penalización. Este tipo de cuentas nos permiten todo tipo de transacciones diarias sin ningún tipo de penalización y además nos van a pagar por el dinero que mantengamos ahí en esa cuenta o en esa tarjeta. Si estás en España, nos piden muchas veces domiciliar nuestras nóminas para que nos den una cuenta. Bueno, pues este tipo de cuentas no nos hace falta domiciliar nuestra nómina y permite toda la operativa de una cuenta corriente y nos ofrece un rendimiento por mantener el capital. ¿Qué capital? Depende de la tarjeta o de la cuenta. Puede o no haber mínimos. En las que yo he probado no me pedían ningún mínimo. Es verdad que yo las mantuve siempre con al menos 500 dólares sin moverse. 500 dólares. Y otras, las de cashback, es una ventaja de las tarjetas bancarias que te permite reembolsar a los clientes un porcentaje de los gastos comerciales. Antes era exclusivo de tarjetas de crédito, pero ahora ya también las de débito ofrecen el cashback. El importe del reembolso varía según el banco, el tipo de tarjeta, el lugar de residencia, etc. El más común es el de Estados Unidos. Y en otros países más conservadores, como España, que es donde yo vivo, las entidades nos piden superar un gasto mínimo. De lo contrario, no hay cashback. Las que yo he probado, te diré ahora cuáles son, sí que me han pedido un mínimo para darme cashback. Y el cashback es chiquitito, chiquitito, pero oye, es cashback. Es dinero que me aparece según el gasto que yo haga. Quiero decirte que en mi experiencia personal, me fue mejor una remunerada que un cashback. Tengo dos tarjetas de cashback, una con Wisin Bank y la otra con Bank Intercard. Y me dan un cashback chiquitito, chiquitito, chiquitito. Y tengo que gastar para generar ese cashback. Por lo tanto, puede o no convenirme, porque si no gasto, no gano cashback. La cuenta remunerada corriente la tengo con WISE, el banco WISE, que es un barco internacional. Y este, yo dejé ahí esos 500 dólares, porque mantuve unos 500 dólares. Y me va pagando más o menos entre 1 y 2 dólares al mes, por no hacer nada, por tenerla ahí. Yo le he mantenido 12 meses y, por lo tanto, me ha generado casi 20 dólares de cuenta remunerada. Tenía 500 y ahora tengo 520. ¿Conviene o no? Pues eso ya es según tus necesidades. Yo como los dejé ahí para hacer la prueba, pues oye, 20 dolaritos, que está muy bien, que no tenía antes y que me los han dado por no hacer absolutamente nada. Simplemente por dejar ahí ese dinero con la capacidad de que yo lo podía quitar cuando yo quisiera. Y vamos a ver, aquí me he encontrado el blog de FinTech, que me pone con datos actualizados al 1 de julio, es decir, este mismo mes, las mejores cuentas remuneradas para España. Tú tienes que buscar este dato para tu país. Por ejemplo, la cuenta Vamos de Ibercaja te da 5% de TAE. El TAE tiene que ver con Euribor, pero bueno, no vamos a hablar ahora de porcentajes y de tal, porque nos podemos liar muchísimo. Lo importante es que nos da un 5,09 TAE, pero el saldo máximo es de 10.000 euros. El saldo máximo a remunerar. Si yo tengo más de 10.000 euros, ya no me pagan nada. La nómina Bank Inter, que es la que yo tengo, pero yo tengo Bank Inter en Cashback, no la tengo en cuenta remunerada. Te da 5% y el máximo a remunerar son 10.000. Son cantidades pequeñas, bueno, relativamente pequeñas, porque España es un país muy conservador. Tenemos este otro banco, que es cuenta de ahorro N26, que nos da entre el 3,8 y el 226, sin importes máximos. Eso es interesante, no tiene importes máximos. Y así hay varias cuentas, ¿ves? Que nos dan dineritos simplemente por tener ahí el dinero y moverlo o no moverlo. Si tú lo mueves, pues te pagan menos, y si no, pues te pagan esto que está ahí, datos de esta fecha. Esto recuerda que se mueve casi todos los días. Bueno, pues ahí las tienes. Este otro ejemplo es para México, que navegué en la web y me encontré estas para México, con una actualización al 13 del 6, es decir, también está muy, muy actualizada. Y son cuentas de hasta el 15% de rendimiento, también remuneradas. Puedes tener el dinero y manejarlo como una cuenta normal. Nos dicen que, por ejemplo, la cuenta NU, esta cuenta te da el 15% de rendimiento anual por el dinero de plazo fijo, que se convirtió en Sofipo, que es un fondo de protección. No lo entiendo porque no vivo en México, pero solo sé que son tarjetas sin comisiones que te dan hasta 15% anual. Aquí te pone el rendimiento de la cuenta, los plazos, tú puedes invertir a 7 días y por tenerla a 7 días, te dan el 14%. 14% es una barbaridad, una barbaridad auténtica. Si comparamos lo que hay en España, que la más alta es el 5%, hombre, 14% es una auténtica locura. El rendimiento se refleja al final del día, se calcula por la totalidad de tu dinero que envíes a tu cajita y no está limitado a 23.000 pesos como en Mercado Pago, porque Mercado Pago también tiene cuenta remunerada. Luego tenemos la cuenta Clark, que te da el 11% de rendimiento anual por el saldo y de oportunidad de ganar hasta el 15% si inviertes a plazo fijo, pero este ya es plazo fijo y está solo por saldo. El 11 por saldo, el 15 por plazo fijo. Atentos, estos números para Europa son altísimos. A 7 días te paga el 11%, 11% Clark. 30 días 15, 90 días 12, 180, 11 y 11. Eso en la plus y la estándar te da un 10, que también no es nada despreciable, sobre todo para los estándares de Europa, eso es una auténtica locura. Está la cuenta Wallah, tienes dos niveles, que es ilimitado el 2, el 4 que tienes un monto máximo y te ofrece 5% de cashback, además de los rendimientos. Fíjate, además del rendimiento tienes un 5% de cashback, lo cual es bastante bueno también. Si estás en México, tienes muchas opciones de ganar buenos dineros. En fin, como ves, es interesante que revises tus tarjetas, revises tu banco, revises todo, porque puedes generar ingresos pasivos simplemente por tener tu dinero en determinado sitio, ya sea con cashback, que no siempre es el mejor, o con una cuenta remunerada, que depende de dónde estés, te puede dar más o menos intereses. Insisto, a mí la cuenta Wise me estaba dando de 500 dólares, no sé cuánto es el porcentaje, la verdad, entre 1 y 2 dólares al mes. Como ves, es poquito porque estoy en Europa. En América seguramente generan más. Y el cashback es tan ínfimo que no merece la pena ni reseñarlo. Por un gasto de 500 dólares mensuales, me dieron, no sé si el 0,01 o 0,03% de cashback. Eso y nada es lo mismo, es súper poquito. Pero bueno, ya tienes estas otras opciones, que no hace falta que tú hagas nada, ni que tengas conocimientos de inversionista, ni que sepas de Forex, casas de bolsa, nada. Tú simplemente te fijas muy bien si tus cuentas son remuneradas o cashback o ambas, y puedes generar ingresos pasivos por no hacer absolutamente nada. Abajo te voy a dejar el enlace a este documento nada más. No te voy a dejar el enlace a bancos ni a nada, porque ya eso lo tienes que investigar tú y mirar cuál te conviene más para generar ingresos en absoluto pasivo. Y lo vamos a dejar hasta aquí, marketer. Espero que te haya gustado este mini vídeo de cómo puedes obtener ingresos pasivos con tus gastos diarios, ya sea con una cuenta remunerada o con una cuenta con cashback. Yo te he hablado de mi experiencia personal. Te puse un ejemplo de México, un ejemplo de España, y depende del país en el que tú estés, puedes tener más o menos opciones con este tipo de cuentas para generar ingresos pasivos. Marketer, lo dejamos hasta aquí. No me queda más sino agradecerte el tiempo que has tomado para ver este vídeo. Te envío un abrazo muy, muy grande. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!